Fran Rivera, 49 años, lleva una vida de altos y bajos. A pesar de no buscarlo, el torero siempre está envuelto en nuevos escándalos. La guerra mediática con sus hermanos, Cayetano y Kiko Rivera, así como con su primo, Canales Rivera, se encuentra en su momento más convulso. Sin embargo, ahora es otra la cuestión que lo atañe. Todos recuerdan su polémica salida de Antena 3. Fue en agosto de 2022 cuando Fran Rivera fue despedido de Espejo Público, el programa donde había ejercido como colaborador durante más de cuatro años. En ese entonces, circulaban varias versiones acerca de los motivos, pero ninguna terminaba de cerrar. Según revista Semana, en Antena 3, desde hace tiempo querían prescindir de él, aunque sin motivo suficiente para poder quitarlo del espacio. ¿Qué es el torero? Tuvo que ver con su aparición en la cadena de la competencia, cuando el torero sorprendió en el programa de Toñi Moreno desde Mediaset. Su colaboración con Mediaset no gustó nada en las altas esferas. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, explicaron desde revista Semana acerca de la participación de Fran Rivera en Telecinco que terminó de volar todo por los aires con Antena 3. Lejos de ese escándalo, ahora Paquirri está listo para reaparecer en Todos contra 1, el nuevo formato de TVE, donde participará junto a Agonei y Adriana Avenia en el cuarto programa de Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez. Fran Rivera es un reconocido torero, empresario y personaje mediático. Actualmente está en pareja con Lourdes Montes.